La palabra, la diputada Claudia Najul, juntos por el cambio, UCR Mendoza. Gracias, Presidente. Bueno, en primer lugar, rescatar y destacar el amplio consenso con que vino esta media sanción, ya que, como hemos escuchado, obtuvo la mayoría de los votos en el Senado, solo tres votos en contra, y un proyecto que fue impulsado por dos mendocinos, el Senador Cobos y la Senadora Zagasti, pero evidentemente acompañado por la mayoría de los senadores y senadoras, y además muy debatido en esta Cámara, y acompañado con 91 firmas el dictamen, por lo que consideramos que muchísimos de los proyectos que habíamos trabajado y presentado nosotros en esta Cámara estaban comprendidos en esta media sanción. Una media sanción de un proyecto que, como dice y resalta, tanto la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, la OPS, la FAO, la Sociedad Argentina de Pediatría, está basado en la mejor evidencia científica, porque promueve alimentos saludables, porque cuida la salud como un derecho humano fundamental, y porque además también se ocupa de otro derecho, que es el derecho a la información, clara, oportuna, necesaria, de qué consumimos para que lo hagamos en forma consciente y responsable. El etiquetado que tenemos actualmente no nos permite reconocer si los productos que estamos consumiendo tienen exceso en grasas, en azúcares, en sodio, que están totalmente relacionados con el sobrepeso, con la obesidad, y este sobrepeso y esta obesidad son los que causan la mayoría de lo que nos enfermamos y nos morimos los argentinos. Por eso es tan importante actuar rápidamente en esta problemática. ¿Y por qué ahora, Presidente? Porque en la Argentina las cifras son alarmantes, porque los patrones, además, alimentarios, empeoran década tras década, porque el consumo de sodio y de azúcar duplica el máximo que está recomendado en el mundo, porque somos el país que más consume gaseosas en el mundo. Y además, quiero decir, para derribar también algunos mitos, que como sostiene la FAO de Naciones Unidas, la tasa de obesidad se relaciona directamente con la inseguridad alimentaria provocada por el aumento de la pobreza, y también lo reflejan nuestras encuestas nacionales. A menor nivel de educación y de ingresos, hay mayor prevalencia de obesidad. La UNICEF también nos lo dijo, no es una ley de ricos. Las clases sociales más bajas registran 31% más de prevalencia y de riesgo de padecer obesidad y sobrepeso. Por eso la respuesta debe ser ya, debe ser inmediata desde el Estado. Y este proyecto no solamente tiene que ver con el etiquetado frontal, sino también prohíbe, por supuesto, la publicidad para niños, niñas y adolescentes de productos que estén etiquetados. Promueve la educación alimentaria, porque debemos ir por ese verdadero cambio cultural, empezando desde las escuelas. Regula también y prohíbe la comercialización y toda la promoción, publicidad y entrega de alimentos en las escuelas de productos que estén etiquetados. Y lo que es más importante y relevante, el Estado debe, en un escenario de igualdad, de condiciones, es siempre priorizar la compra de alimentos sin etiquetar. De esa manera, nuestros comedores, nuestros merenderos, todos los planes estarán con productos saludables, para que esos niños, los que están sufriendo estas terribles tasas de pobreza, tengan al menos ese único alimento que muchas veces reciben en el día, en forma saludable. Por eso, vuelvo a decir, esta ley es tan imprescindible en este momento, con estos niveles de pobreza. Presidente, el etiquetado frontal, sin duda, protege a las infancias, protege a los grupos de menor nivel socioeconómico. Es la puerta de entrada con otras medidas para aplicar y ayudar a combatir esa desigualdad en el acceso a una alimentación saludable. Y por último, como tantas veces dije, todos los que estamos acá para votar hoy esta ley, somos actores de reparto de una película, que los verdaderos protagonistas son esas organizaciones que vienen trabajando hace mucho por esta ley, que nunca bajaron los brazos. Quiero agradecerles especialmente a la Fundación Interamericana del Corazón, a la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, a la Fundación Consciente Colectivo, a la OPS, a la UNICEF, a la FAO, a la SAP, al Consejo Asesor de Obesidad de mi provincia, que nos alentaron para trabajar en esta ley. Y sobre todo, a los y las pediatras, los y las nutricionistas, que nos están rogando que les demos elementos, que hagamos esta ley para ayudarlos en esta batalla tan desigual que están dando contra la malnutrición y que estamos condenando a miles de niños a que tengan una sobrevida peor o que mueran antes que nosotros con todos los avances que hay en la medicina. Por eso, el etiquetado claro debe ser ya, Presidente. Gracias. Muchas gracias, Diputada.